Ahí sale el coche que traslada a la novia y a su padre, el padrino de la boda. No vamos a poder verla hasta que se encuentre ya en la puerta. Podemos intuirla. Ahí está el primer plano de doña Leticia Ortiz Roca Solana, camino de la catedral. Papísima Carmen, el primer comentario. Y además ya podemos hablar del vestido y de las joyas. Cuando se baje yo creo que vamos a contarlo brevemente para que la gente lo pueda apreciar. Yo creo que podemos contar un poco la historia de la diadema, esa diadema que lleva la novia, que es una diadema que es de estilo interior. También se conoce como la diadema helenista porque tiene unas hojas de laurel que son las que ponían a los atletas de la antigua Grecia. y también unas pequeñas columnitas de diamantes que se parecen, dan un aire a las columnas del pastelón. Es una diadema que regaló el Kaiser Guillermo II a su hija, la princesa Victoria Luisa de Prusia, al casarse con el príncipe heredero de Hanover. Dos pinceladas del vestido, Carmen, antes de que se baje. Pues el traje, como decíamos, está inspirado en una línea princesa, la parte superior está ceñida al cuerpo y mangas, tiene la cola de 4 metros y medio, y el escote es en pico y cuello corola, y está bordado en hilo de plata y oro hilado exproceso por ambos lados. El bordado del manto, del velo que lleva y el vestido están coordinados con el ramo además, con el ramo de Noviac. Vamos a ver si vemos ya la primera imagen de doña Leticia Ortiz Rocas Solano bajando de ese coche que ha tenido que trasladarla desde el Palacio Real hasta las puertas de la Catedral de la Almudena. Vemos una de las damas de honor que se bajan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!